Las piedras representan la firmeza eterna y el balance. Por eso, al escribir en ellas, hacemos una promesa inquebrantable. Trabajando con la singularidad de nuestra tierra, forjamos nuestra gran consistencia. Un carácter que puede resistir la fuerza del viento y una calidad de excelencia que deslumbra como un diamante. Esta es nuestra promesa y espíritu. Un compromiso que durará por siempre. Toro de piedra. Escrito en piedra.